El Skull Sama de Smevox Cumbia 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 a ver DJ tio ya esta grabando Cali, fue el cine ¡Morale! ¡Ay, caramba! ¡Los Mayantes la unión! ¡Ándale! ¡Los Mayantes, sí señor, sí señor! Un éxito más Para el sonido que representa La Soledad Morelos Sonido Freebooks Hasta New York De Agolfo Lozada ¡Morale! ¡Motivate, motivate, motivate! Cumbia Cumbia Para el sonido del futuro Sonido Adicción Hasta Brutaline New York Cumbia 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 Blanca, rosa, linda mujer ¿Cómo me haces tanto padecer? ¿Cómo te alegras de mi gran dolor? ¿Cómo te gusta tanto el placer? En las tocadas y con él me das Con los sonidos y le da sabor Sigues lento ¿Con quién te vas? La sonidera Si te llamo yo La sonidera Te vas con el Rebo La sonidera Con el Atención La sonidera Con el Yankee Boy La sonidera Con el Llamao La sonidera Te vas con el Rebo La sonidera Con el Atención La sonidera Con el Yankee Boy La sonidera Con el Llamao Para el sonido Yankee Boys El hombre más feo del mundo Su ritmo y sabor ¡Órale! ¡Motivate, motivate, motivate, motivate! ¡Suave! ¡Ja, ja, ja, ja! Ángale ¡Gol, fíjate, sí señor, sí señor! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Para el sonido Yanbao El gigante de la zona norte En Santa Isabel Cholula ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Cumbia, 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 cumbia Mr. Lozada, de, 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 Screambooks ¡Órale! A ver, DJ, tío, ya está grabando, dale, pues dime Ándale, los brillantes, sí señor, sí señor ¡Sí, ándale bonito! Esto va para el rey, el macho, Adolfo Luzada Y sus sonidos Rebux, el que representa la solidaridad Turelos Cumbia, 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 cumbia Antes de decir adiós Y burrarte para siempre Me gustaría confesarte Que fuiste lo mejor que nunca tuve Te guardaré en mi corazón Y lo cerraré con llave Aunque pase tanto tiempo Sabes que nunca me olvidaré de ti De esos momentos Fueron perfectos De esos pequeños detalles Que me hicieron feliz Lo que no pudo ser Nunca será perdón, si insisto Y lo que te vaya, que Dios bendiga tu camino Que encuentres a alguien que cuide tus madrugadas Alguien que te haga llorar con solo un beso Una mirada Lo que no pudo ser Hubiera sido algo tan lindo Una historia que a mí Me encantaría haber vivido Pero un destino y la suerte No estaba de nuestro lado Hoy me quedo con las ganas De lo que hubiera pasado Entre tú y yo Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Para el sonido del futuro Sonido a dicción De Pablo Flores Algo de Mar Un éxito más El sonido de Teco El conquistador Y su radio la grandeza sonidera De esos momentos Fueron perfectos De esos pequeños detalles Que me hicieron feliz Lo que no pudo ser Nunca será perdón, si insisto Pido que te marcha Que Dios bendiga tu camino Que encuentres a alguien que cuide tus madrugadas Alguien que te haga llorar Con solo un beso, una mirada Lo que no pudo ser Hubiera sido algo tan lindo Una historia que a mí Me encantaría haber vivido Pero un destino y la suerte No estaba de nuestro lado Hoy me quedo con las ganas De lo que hubiera pasado Entre tú y yo Y esto es Para que lo suene Subido a Black Panther Y decía Bermúdez Así está mejor ¡Ándale! Que Dios te bendiga ¡Mister Losada! ¡Scribux! ¡Órale! ¡A Há 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 ¡Gracias!